Esa Navidad Por esta razón las emisoras de Puerto Rico Felicitamos en Navidad a grandes y a chicos Esta Navidad los carreros de seis y tres te daremos Mensajes de paz y prosperidad para nuestro pueblo Esta Navidad los carreros de seis y tres te daremos Mensajes de paz y prosperidad para nuestro pueblo Es la Navidad un bello momento para demostrar Que somos un pueblo que da el corazón con sinceridad Ya que celebramos de Jesús el nacimiento Le reiteramos nuestro compromiso para el Año Nuevo Esta Navidad los carreros de seis y tres te daremos Mensajes de paz y prosperidad para nuestro pueblo No, 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 no La Paz 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 La Paz